Se ha corrido la tercera etapa de la Vuelta a España 2023 este lunes 28 de agosto. Una etapa de montaña de 158.5 kilómetros en la que el ganador ha sido el ciclista belga Renko Evenepoel. Evenepoel con un tiempo de 4 horas 15 minutos 39 segundos ha pasado un segundo por delante de Jonas Vingegaard y Juan Ayuso segundos y tercero. La etapa estuvo marcada por una fuga de 11 ciclistas que abrió la carrera hasta que el pelotón terminó con sus dos últimos integrantes, en este caso Damiano Caruso y Lennar Cama, a dos y a kilómetro y medio del final. El italiano Andreas Piccolo, que empezó la carrera como líder de la Vuelta a España 2023 tras enfundarse el mailoc rojo en la segunda etapa, terminó descolgado del grupo de favoritos en la subida final y es así como cede la prenda preciada a Renko Evenepoel, el nuevo líder de la Vuelta a España 2023. Estos son los 10 primeros clasificados en la general de esta Vuelta a España. La Vuelta a España continuará este martes con la disputa de la cuarta etapa de 185 kilómetros. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre tu favorito para ganar esta Vuelta a España 2023. ¿Crees que Jonas Vingegaard podrá arrebatarle a Renko Evenepoel la Roja? Déjanos tu comentario. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Recuerda, somos talentos y nano y en la Vuelta a España 2023 te mantendremos informado.